No se puede prever. Sucede siempre cuando menos lo esperas. Puede pasar que vayas por la calle deprisa porque se te hace tarde para echar una carta en correos o que te encuentres en tu casa por la noche leyendo un libro que no acaba de convencerte. Puede acontecer también que sea verano y que te hayas sentado en la terraza de una cafetería o que sea invierno y llueva y te duelen los huesos. Que estés triste o cansado, que tengas 30 años o que tengas 60. Resulta imprevisible. Nunca sabes cuándo ni cómo ocurrirá. Transcurre tu vida igual que ayer, común y cotidiana. Un día más te dices. Y de pronto se desata una luz poderosísima en tu interior y dejas de ser el hombre que eras hace solo un momento. El mundo, ahora, es para ti distinto. Se dilata mágicamente el tiempo como en aquellos días tan largos de la infancia y respiras al margen de su oscuro fluir y de su daño. Praderas del presente por las que vagas libre de cuidados y de culpas. Una acuidad insólita te habita el ser. Todo está claro. Todo ocupa su lugar. Todo coincide. Y tú, sin lucha, lo comprendes. Tal vez dura un instante el milagro. Después las cosas vuelven a ser como eran antes de que esa luz te diera tanta verdad, tanta misericordia. Más te sientes conforme, limpio, feliz, salvado, lleno de gratitud. Y cantas, cantas, cantas. ¿Cómo te lo diría? Que rosillo. No sé cuál es su título, pero podría ser. No se puede prever. Buenas noches o buenos días. Depende. Chao. Chao. Chao.